Esta es mi comunidad, lugar donde he crecido y soñado. Lugar donde habitan las familias y comparten sueños y esperanzas. Lugar de personas trabajadoras que día a día luchan para salir adelante. Donde la fe es aquella que se lleva dentro del alma, aquella que no se puede tocar pero sin sentir. Donde mandan la esperanza al momento que visitan el santuario, el santuario de la Virgen de los Remedios. Un lugar al que acuden muchas personas para dar gracias y proclamar su fe y que por ello dedican sus hurtos que han cosechado. Un lugar como ningún otro de riqueza cultural, de tradiciones y monumentos en el que vivimos nuestras riquezas que han dejado nuestros antepasados. Es así la gente de mi comunidad. Un lugar que da espacios para fomentar la cultura y el deporte. Donde al canto no es un sueño, sino una realidad para sentirse vivos y agradecidos. Es por lo que uno quiere luchar y seguir adelante. Es así como vive mi gente. Los besos completos e insultos. Pero todos con un mismo objetivo. Si, un lugar más grande. Si, un lugar más grande.